Hola amigos, este mes de mayo vamos a reeditar la vida de Petrovna Elena Petrovna Blavatsky, la señora Blavatsky, la vieja dama Upasika, tantos nombres asociados a esta gran mujer. Este libro ya lo habíamos editado, publicado originalmente con la editorial Creación, pero habiéndose agotado, ahora la reeditamos con la editorial Dagón, que espero que ya vayáis conociendo. Es el mismo libro, simplemente se ha remaquetado un poco, alguna imagen se ha mejorado, pero bueno, el texto es el mismo y como ya sabéis, nunca Rosso de Luna puso fotos en su obra cuando la sacó a principios del siglo XX, pero nosotros hemos querido decorarlo con fotos de cada época de la vida de Blavatsky, sobre todo láminas en color que enriquecen muchísimo más la obra. La mayoría son fotos coloreadas por Olga Sirnina, una pintora rusa, que ha hecho un grandísimo trabajo dando vida realmente a las fotos, ha quedado muy bien, bueno, creo que todo el mundo ya eso lo sabe porque ha sido una pequeña revolución. Aunque el libro sale más caro, nosotros hemos querido hacer, hasta donde dan nuestras posibilidades, una joya bibliográfica que se disfrute no solo por el contenido, sino también por el continente. Entonces, este es José Sifré, fundador de la Sociedad Teosófica en España, discípulo directo de Blavatsky en Londres, y que dedicó su fortuna, su tiempo, su espíritu, su entusiasmo a que la teosofía fructificara en España y también en América. Desde aquí nuestro reconocimiento. Bien, entonces aquí tenéis el libro con un prólogo de Alberto Pérez Jimeno muy interesante, nuestro amado Rosso, bajo el sello de la editorial Dagón, y que sepáis que también el mismo libro lo hemos editado en tapadura. Sé que a los amantes de los libros les gusta muchísimo que tengamos los libros en tapadura. Y en la medida de nuestras posibilidades lo haremos, porque son libros mucho más caros. Entonces, pero bueno, nosotros nos hemos embarcado en una aventura donde lo que prima es la calidad y la difusión de las enseñanzas por encima de los beneficios. Aquí tenéis este mayo fructífero. De alguna manera, el 8 de mayo, que está a punto de pasar, pues se lo dedicamos con todo nuestro cariño y devoción a nuestra maestra Elena Petrovna Blavatsky. Gracias. 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 Gracias.